del sondeo que hemos lanzado en Twitter para conocer. En la opinión de ustedes, ¿está satisfecho con la el nombramiento de los veintidós gobernadores? El noventa por ciento dice no, no está satisfecho, y el diez por ciento dice que sí, que fue un fueron idóneos los nombramientos, y bueno, regresamos al tema, nos quejamos de estos nombramientos, de estas decisiones políticas, y bueno, estamos en un tema central, elegir a eso, a esas autoridades, quienes van a tomar esas decisiones. María del Carmen dejaba el segundo bloque con la idea de que el financiamiento va a ser un problema, próximamente en el Congreso, y va a dividir a los partidos políticos. ¿Dónde se puede entender el tema del financiamiento? Y si está bien que el TSE tenga ahora este papel casi que centralizado de distribuir la pauta y de fiscalizar incluso también las cuentas, la cuenta que va a tener el encargado del partido al momento de recibir donaciones y financiamiento. Bueno, indudablemente le va a generar técnicamente un desafío al tribunal, pero yo creo que el espíritu de esta reforma es muy importante realmente porque se ha demostrado que los candidatos se construyen en una buena medida realmente en base a las campañas anticipadas, en base, digamos, al dinero que invierten en las en la propaganda, en los medios. Así que en la práctica este es un tema medular realmente que sí podría hacer una gran diferencia. Obviamente estoy de acuerdo con María del Carmen justamente en el tema de que el financiamiento no debe ser solo público o solo privado, debe ser un financiamiento mixto realmente y controlar realmente tanto el financiamiento privado como diríamos el destino del financiamiento público. Eso le va a, insisto, implicar mayor capacidad al tribunal de fiscalizar y de sancionar a los partidos políticos. Creo que la reforma está bien planteada en ese sentido, lo que yo creo que tendríamos que hacer es ver cómo lo implementamos y cómo acuerpamos al tribunal también, al tribunal supremo electoral, de manera que pueda implementarlo efectivamente. Creo que esta es una de las reformas medulares que hay que, diríamos, tratar de ver cómo mejoramos. María del Carmen, no sería, bueno, al final son los votos de los diputados los que cuentan en esta reforma. Va a existir voluntad de los diputados de cambiar estas reglas del juego, incluso dificultarles la de reelección. Yo creo que va a haber una combinación, ¿verdad? Ellos van a tener que medir lo que está pidiendo la población de cambios y lo que ellos están perdiendo en privilegios. Entonces, ellos van a tener que llegar a un momento donde tienen que tomar una decisión. Yo creo que si ellos no son efectivos en tomar las decisiones, la población va a seguir en las calles y va a seguir pidiendo los cambios. Lo que está sucediendo es que la población pide, pero realmente cuando uno ve el articulado y ve los detalles, ¿verdad? No es tan fácil cambiar una ley tan importante como esta, ¿verdad? Entonces, sí tenemos que tener mucho cuidado en el sentido de que lo que queremos es que se apruebe, ¿verdad? Yo coincido, ¿verdad? Que han habido grandes avances en los cambios. También creo que el financiamiento es muy importante porque no se le había dado la oportunidad a personas que no tenían acceso económico a tener, digamos, presencia, pero yo creo que ha cambiado mucho. El presidente ganó, no necesariamente con dinero en los medios de comunicación, ¿verdad? Tenía una muy buena estrategia en redes sociales. De hecho, yo leyendo, digamos, todos los artículos y los cambios que se hacen, no vi nada respecto a redes sociales, solo se habla de medios de comunicación. Y no sabemos qué va a haber dentro de tres años, ¿verdad? Entonces... Sí, va a ser un nuevo medio así importante. Yo creo que tenemos que hacer parte de las leyes dinámicas y algunas partes de las leyes como que son lo medular de principios y eso no cambiarlos. Pero pensar de que vamos a pasar otros 20 años para cambiarla, por eso yo estoy de acuerdo que está muy bueno esto que cada cuatro años se pueda modificar, ¿verdad? Y poder hacer mejoras. De hecho, yo fui voluntaria, dirigí todos los municipios de Guatemala, eso fue en la elección del 2003 y nos dimos cuenta que había un montón de cosas que realmente estaban obsoletas, ¿verdad? O sea, cuando se hizo la ley no existían medios electrónicos, no existían... Hay que actualizarla. Sí, totalmente. Y eso se podría hacer de manera dinámica, porque eso no compite con los principios, ¿verdad? Ahora, la próxima semana es importante, hay una cita el martes y al parecer el tema de la paridad va a seguir ahí, aunque no es el tema central, ustedes lo dicen, pero aún el tema del financiamiento no se ha asomado y nadie públicamente, por lo menos los diputados, han dicho, me opongo a esto. ¿Cuál es el escenario para la reforma electoral para la próxima semana? Bueno, el primer escenario es que ya se empezó a ver realmente una posición muy fuerte, entre los cuales, por ejemplo, sorprendentemente está el partido de gobierno, diríamos, la bancada, el partido de gobierno que prometió ser diferente y que está haciendo, diríamos, cosas muy parecidas a lo que han hecho los partidos tradicionales y otros partidos, obviamente, que en la práctica se han unificado para detener muchos cambios en la ley electoral. Entonces, el primer escenario es que empiecen a sistemáticamente bajarle todo el contenido de la ley. El problema es que tenemos todos los acuerdos, todos los reformas que queríamos que se discutan en la ley, tienen que ser cada uno de los acuerdos con 105 votos. Entonces, ahí, si la ley tiene 80, diríamos, ¿cómo se llama? reformas, hay 80 oportunidades de derrotarnos, diríamos, y de, esa es una vía, diríamos. La segunda es meterle enmiendas. Como esas enmiendas, en la práctica, no han sido sancionadas por la Corte, tiene que volver a Corte. Las dos estrategias son estrategias para detener y entrampar la ley electoral. Pronóstico para la próxima semana, María del Carmen. Yo creo que va a estar interesante, creo que sí va a haber grandes desafíos, creo que el tema de la paridad es bien compleja, porque si solo fuera, digamos, por género, no sería tan complejo como cuando ya se introduce el tema de la raza, ahora, especialmente porque en Guatemala nosotros no tenemos una clara definición, sino que la gente se autodefine. Entonces, en el momento que nosotros no tenemos una definición, no tenemos datos, no tenemos información de si eso funciona o no, es complejo. Además, la cantidad, ¿verdad? Cuando uno estudia otros países en Latinoamérica, hay 11 países que tienen el tema de la paridad de género, pero la que más llega es a Costa Rica, 40%, pero la mayoría empezaron con 20, 25, 30%, ¿verdad? La pregunta es, ¿por qué 50? ¿verdad? Porque la mitad son mujeres, no sé. ¿Cree usted que hay un articulado ahí para detener o complicar la aprobación? Mire, yo creo que también nos quieren dividir, porque es que son temas bien complejos, que si yo no estoy a favor, estoy en contra, ¿verdad? O sea, no, nosotros lo que vemos es que hay que hacer estudios del tema, hay que ver si realmente eso va a mejorar, por ejemplo, la participación de la mujer. Por ejemplo, un estudio que yo estaba leyendo hoy antes de venir al programa decía que solo había mejorado en un 6, 7% la participación de la mujer, ¿verdad? Entonces, si lo que queremos es que la mujer participe, pues tenemos que preguntarle a las mujeres, ¿por qué no participan? ¿verdad? La mitad de las personas que estudian en la universidad son mujeres, ¿por qué no participan en política? Brevemente, ¿por qué no participan en esa ronda? Bueno, la primera, diríamos, los estudios demuestran que la mayor parte de los problemas empiezan con los partidos políticos. Ya se sabe, por ejemplo, que para ser candidatas o candidatos a diputados, diríamos, se necesita una cantidad de dinero, se dice que es un millón mínimo de quetzales para poder participar. El segundo problema es el número de personas, diríamos, en qué casilla la ponen. En los últimos años ha aumentado el número de mujeres candidatas, pero las ponen en lo que se llaman puestos de relleno. En los números, diríamos, más abajo, que son difíciles, diríamos, de elegir. Muchísimas gracias por este análisis. Sin duda seguiremos hablando de la reforma electoral. Va a ser un tema que va para largo. Vamos a ver qué hacen los diputados la próxima semana. Muchísimas gracias, Luis Fernando, María del Carmen, por este momento, esta profundización de estos dos temas, gobernadores y reforma electoral. Y muchísimas gracias a usted, pues, siempre por sintonizarnos a las 10 de la noche, ya lo sabe. Lunes a viernes, aquí está el debate sin filtro. Muy buenas noches. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!